La disputa entre dos grupos de narcomenudistas que operan en las delegaciones Xochimilco y Tlalpan ha provocado una serie de crímenes en ambas demarcaciones en las semanas recientes. Por un lado están los Rodolfos, quienes en su momento trabajaron bajo las órdenes del extinto Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, y por el otro, los Susanos de Xochitlpec. Para la PGJ el grupo delictivo más grande y al que le han dado seguimiento desde hace más de dos años son los Rodolfos, quienes estaban encabezados por un ex convicto identificado como Rodolfo Rodríguez Morales. Lo protegen Polis. Según las investigaciones, el líder de los Rodolfos tiene un supuesto sícaro apodado el Roqueta. Ese hombre, según las pesquisas, se dice protegido por elementos de la policía de investigación. El líder de los Rodolfos trabajaba con el Ojos, abatido en julio del año pasado por marinos en una casa de Tláhuac. Ambos se reunían en bares y restaurantes de esa zona, pero tuvieron una disputa cuando el Ojos les impuso condiciones para la venta de droga que él les entregaría. Como parte de ese pleito ocurrió un ataque en septiembre de 2016 en las inmediaciones de una iglesia en la colonia San Diego, en Xochimilco, donde murieron tres personas y seis más resultaron heridas. Ese ataque lo habría ordenado el Ojos. Los Rodolfos, al igual que en su momento lo hizo el cártel de Tláhuac, cuenta con una red de mototaxistas que distribuyen la droga. ¡Gracias! ¡Gracias!